Yo soy Ruben Dostenete y este es el episodio 6 del DLC de Pokémon Espada, en este caso de la Isla de la Armadura. Y nuestro objetivo era irnos a reunir con Calyrex en el Templo Corona. Así que vayamos hacia el Templo Corona. Parece que no podemos volar... Podemos volar al Campo Deslizante. Vale, pues nada, tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir hacia el Templo Corona. Pero de momento... Recogemos el trozo de sello y vemos... Hay unas pisadas. Espérate, vamos a ver qué son esas pisadas. Ajá, ahí está, ahí aparece Sonia. No hay duda, mi hipótesis se ha dado en el clavo. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Eso mismo te iba a preguntar a ti. Pues es una buena pregunta, la verdad. Hace un frío que pela. Me estoy pensando a arrepentir de no haberlo pensado mejor. He venido para investigar a ciertos Pokémon que habitan en este lugar. Verás, algunos Pokémon prefieren entornos en los que no hay humanos. Esta zona es ideal para esa clase de Pokémon. Según mi hipótesis... Hay tres Pokémon legendarios escondidos por aquí. Venga, examina esas huellas para que pueda demostrarte mi teoría. Pues ahora, vamos a ver. Has encontrado el 2% de las pistas acerca del Pokémon Tessona Cero. Si estoy en lo cierto, en las nieves de la corona habita el Pokémon Tessona Cero. El Pokémon Gruta y el Pokémon Prado. El Pokémon Prado. Es decir, Terracion, Vizirion y Cobalion. Sí. Bueno, al revés. Vizirion, Terracion y Cobalion. Hay pistas como estas repartidas por la zona. Si consigues encontrar todas las pistas, podría usar mi buscador de Pokémon para localizar el hábitat de cada Pokémon legendario. Pero con este frío, yo no puedo trabajar. Rubén dos TNT, tú te vas a quedar por esta zona un rato, ¿no? Si encontraras alguna pista relacionada con los Pokémon que busco, ¿te importaría traérmela? Te lo compensaré, por supuesto. Estaré en esa casa de ahí, resguardada de este frío odioso. Si es que bajas... Si es que bajas temperaturas, no me puedo concentrar. Vale, pues nada. Otro encargo más. Pero ahora lo que tenemos que hacer es... Ir en busca de Calyrex. Un Weavile por ahí. Vale, supuestamente tengo que atravesar esto. Para ir al templo Corona. Ahí había uno en el Dactil. Mirad, ahí está. Espérame, voy a bajar de la bici, voy a intentar silbar. Vamos a atraparlo. Vamos a atraparlo. Golpe bajo creo que es lo único que no le podría llegar a matar. Vamos a lanzar un Ultra Ball. Me voy a tener que volver a ir a curar, pero bueno. Me voy a curar y ya está. E intentamos no luchar. Vale. Vale, pues nada. Le tenía que meter crítico. Era la única opción no matarle Porque rayo hielo, disparo certero y pulso hombrío Lo iba a matar Vale Tenemos que atravesar efectivamente Este trozo para ir a Pero allí puedo volar directamente Así que vamos a volar allí Y ya lo atravieso desde el templo Curamos a los Pokémon En este caso a Inteleon Si puedo volar hasta el templo voy Si no tendré que ir andando Vale, puedo ir aquí al templo Al lecho del gigante, al lado del templo Si nos giramos efectivamente Tenemos El templo Un Erectabus Campo bajo cero Vale, estoy volviendo al pueblo Vamos hacia el otro lado Y gafas especiales Zeta grande Galvantula Galvantula Electribire Electribire Más que nada lo voy a atrapar por el tema del electricador No era mi idea ponerme a luchar contra Pokémon salvajes pero Como Electribire Se puede conseguir o bien por Raid O bien por el tema del electricador Y solo hay uno en todo el juego Ya que me parece salvaje Lo atrapo y lo registro en la Pokédex Es igual que el tema de Magmortar Pero en vez del electricador es el magmatizador Vale Electribire atrapado Lo hemos perdido más que nada Velozbol Los datos de Electribire se han registrado en la Pokédex La cantidad de electricidad que genera es proporcional a su pulso Al engarzarse en combate su voltaje aumenta drásticamente Vamos, se puede hacer eso o entrenarle y darle chapas Directamente Y no tienes que buscar un Electabus Hablando de Electribire y Electrizador Este dispositivo contiene una gran cantidad de energía eléctrica Cierto Pokémon la adora O lo adora Pues nada Teníamos un Electribire al lado del Electrizador Así que genial Yolteon Arakwanis Otro Electribire Vale, en principio Dentro de poco Desfiradero nevado Vale, hemos llegado A ver Productos normales Vale Inversión bomba lodo Voy a hacer una comprobación Vale, los vatios los voy a necesitar para otra cosa Pero bueno Lujo, boli, hiperproción, trozo de deseo Sustituto Voy a comprar cuatro Voy a comprar cuatro Inversión tengo Bomba lodo tengo Púas Enfado Psicocarga Aguante Sonámbulo Megacuerno Relevo Vale, tengo De todo Ah, se espera Lo de la oferta del día Es cinco bonguris verdes Vamos a comprarlos Vale, me da cinco Bonguris verdes Y de momento no necesitamos Nada más Vamos a recuperar Algo de vatios Aunque no sean muchos Mira Magmar Ya si me apareciera A magmar lo tengo Espérate ¿Es eso? Magmorta Ahí arriba O es otro magmar No hablando del Electrizador Y el magmatizador No, no lo tengo Pues nada Vamos a lanzarle Una Velothball Y si lo atrapamos Uno menos Que atrapar Ah, se escapa Hiperrayo Pulso Hombrío Vale Curioso, eh Que en este paraje Nevado Parezca magmar Ay, se ha salido Vale Yo creo que otra más Lo atrapa Uno Dos Tres Pulso Hombrío Bueno, si lo debilito Pues nada Vale Interior Incidentiscord Suben de nivel A nosotros Magmar Vale Pues no Vamos a luchar Contra él A ver si a este Le podemos Atrapar Pues ha sido Mucha Suerte Que en el mismo Momento Aparecían Electriva Y Magmorta A lo mejor A lo mejor Cerca del Magmatizador Está el Magmortal Magmar Atrapado Y otro Y otro Pokémon Que registramos En la Pokédex Magmar A una caja Del PC Sigamos Nuestro camino Ascendiendo Ascendiendo Por aquí Glumetan Mira Hablando de Magmortal Pues No sé si está El Magmatizador Por aquí Pero vamos Por tenerlos Registrados Así te quitas De problemas De tener Que buscar El Magmatizador E intercambiarlo Los datos De Magmortal Se han registrado En la Pokédex Pokémon Explosión Tipo Fuego Al respirar Profundamente El fuego Del interior De su Vientre Gana Intensidad Y puede Alcanzar Los 2000 Grados Centígrados Pues nada Magmortal Al PC No sé si Estará por aquí El Magmatizador Más Magmar Naudino Amaura Y me choco Con la cabra Vale Vámonos Al templo Ya buscaré Si no En un Episodio El Magmatizador Porque ahora mismo Con lo que hemos hecho Ya no es necesario Como parece A ver No Me fastidies Audino Pues nada Si no lo tengo Ya que me he chocado Con él Voy a rellenar La Pokédex Captura crítica Así que Perfecto Vale Los datos de Audino Se han registrado En la Pokédex Su sentido del oído Es extraordinario Puede percibir El sonido De una Pidecita Rodando A dos kilómetros De distancia Pues nada Otro más A la caja Del PC Y era por si Acaso estaba Por aquí El Magmatizador Que no es el caso O si Está yo No lo veo Hablando de ovejas Hablando de ovejas Esta si la tenemos A la oveja Vale Pues sigamos Ascendiendo Vale Una hiperpoción Más cabras Más magmar Humetan Tan Por poder Le podría reventar De un par de pulsos sombríos Pero bueno Otro magmortar Pero bueno Ya lo tenemos Así que nada Voy bien Sí Tenemos que superar El tunero Ascensión Con Snor Un Fubat y Carving Que al final Me choco con él Pues nada Hay muchos Pokémon Que no tengo Así que Veloz Porque te crío No tengo intención De cambiar De Pokémon ¡Ultra! Vale Otra captura Crítica Ya está Carving Atrapado Fulminan Fulminan sus enemigos Con potentes rayos De energía Que dispara Por las gemas Que tiene Incrustadas En el cuerpo Pokémon Joya Roca Hada Primera vez Que me encuentro Con él Y primera vez Que lo atrapamos Y nosotros Seguimos Avanzando Espera Que no era Por ahí O si era Por ahí Ostras Un rudri Me he metido Dentro del túnel Ascensión A ver ¡Ey! ¡Veigon! Pues bueno Ya que eso Vamos A ver Ya que aparece El Beigon Aquí A nuestra Vera Y que me he perdido ¡Venga! ¡Venga! Vale Pues nada Hola Glassable Vale 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 Mira No ha atrapado A Beigon Pero no pasa nada Lo compensamos Con creces Además Y efectivamente Me he perdido No sé dónde estoy Pero bueno Los datos de sala Me han registrado En la Pokédex Pokémon Dragón Volador Pokémon Dragón Un Pokémon Un Pokémon poco común Que tras desear Con todas sus fuerzas Poder volar Consiguió un cuerpo Alado al evolucionar Vale Así que Beigon Tenía el sueño De volar Y al final Generó unas alas Vale Hablando de Electrizador Y magmatizador Aquí está Esta caja Contiene una enorme Cantidad de energía Magmática Cierto Pokémon La adora Pues bueno Otra piedra En el camino Es el caso De Karvin Y a ver si puedo salir De aquí Al menos llegar Al templo Va a ver A ver Mapa Estoy más abajo Tócate las narices Bueno El Olly Sweet Vale Pues nada A ver Túnel Ascensión Aquí no hay salida Aquí tenemos Una salida Y por aquí Volvemos al túnel La ascensión Vale Aquí está Drudigon Seguimos Subiendo Revivir máximo Vale Senda Blanca Nieve Y creo que hemos llegado Oh, he vuelto Hacia atrás del todo Ya directamente No, porque si no Hubiera No, no hemos llegado Atrás del todo Pues nada Vámonos Vamos a pasar A pasar a los Drudigon Custodios Uy va Que me he quedado Atrapado en la piedra Frosmos Bueno Estamos A la vera Del templo Vamos a llegar A la puerta Y ahí finalizamos El episodio No voy a atrapar Al Frosmos Sé como evolucionarlo Que sea por felicidad Pero bueno Piedra y hielo Tiene sentido No tiene sentido Es un magmar Aquí Pero bueno Calamero experiencia Ese Y al final Me choco con uno De los Drudigon Custodios Del templo Pues nada A ver No hay más camino Hacia el templo Era todo Hacia arriba Templo Corona Con el árbol Gigante Detrás Pues como digo Nos quedamos Frente a la entrada Del templo Corona Y en el próximo episodio Veremos a ver Que nos depara En su interior Porque yo voy a dejar Este vídeo por aquí Gracias por verlo Podéis ver si os ha gustado Favoritos Si os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme preguntas Dudas Opiniones En la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo episodio De Pokémon Espada En otros vídeos En el canal de Youtube O en los directos En Twitch Adiós